12. Calificación. La clave para hacer decaer las cuotas. Muchos vendedores no califican antes de hacer sus presentaciones o demostraciones. Simplemente no califica nunca. Algunos no saben y otros están desorganizados. Otros temen hacer frente a las realidades. Cualquiera que fuese la explicación que pudieran dar para no calificar a los posibles clientes antes de hacer una presentación completa, los vendedores que no califican se deprimen después debido a que no hacen las ventas que debieran. Llegan a la conclusión de que no son capaces de vender un almuerzo caliente a un esquimal. Cuando lo cierto es que son muy competentes para cerrar las ventas. El problema es que tratan de cerrarlas con quien no es indicado, lo que hacen con frecuencia y con considerable esfuerzo. En otras palabras, su falla no es la de no cerrar, sino la de no calificar. Yo creo en realidad que la mayor parte de los vendedores de tiempo completo tienen un gran problema en el área de calificación de posibles clientes antes de hacer su secuencia completa de ventas. Se ha dicho en incontables ocasiones que el trabajo de ventas es en gran parte cuestión de aprovechar el tiempo con efectividad. Por alguna extraña razón, muchos vendedores mediocres creen que lo único importante es demostrar el producto o presentar el servicio con muchas palabras rebuscadas y artimañas. Y que, si lo hacen así, si dicen al posible cliente todo lo relacionado con ellos, lo irán decir, sí, lo compro. Los campeones están mejor informados. Ellos saben que la calificación es la clave de la alta productividad. Y como comprenden la necesidad de calificar y saben los métodos para ello, aprecian también el valor de las técnicas de calificación previa, tales como el sistema de tarjetas de referencias, las juntas para intercambios y la búsqueda de huérfanos. Si usa usted estas técnicas, sus recomendados han sido calificados desde antes de que los conozca. Tiene la seguridad de que necesitan lo que usted vende y tienen los recursos para comprarlo. Y por consiguiente, les vende al 50% de ellos. Es decir, cierra venta con uno de cada dos. Cuando son clientes no calificados, le venderá a uno de cada 10. Por regla general, se emplea el mismo tiempo en visitar a 10 clientes no calificados que a 10 clientes calificados. La más importante diferencia es que, con los segundos, sus ventas son 500% mejores. Debe ponerse a pensar en esta cifra si no está calificando bien a sus posibles clientes. Cualquier sistema que pueda quintuplicar sus ventas debe llamarle poderosamente la atención. ¿No es así? Estará también de acuerdo en que, sin importar lo que se necesite para desarrollar estabilidad, debe hacerlo si de alguna manera puede. En realidad, debe estarlo. Por fortuna, no se trata de un proceso difícil. Una vez que haya leído con cuidado los próximos pocos párrafos, habrá adquirido una soberbia estrategia para calificar, que le permitirá hacerlo al conocer a cada posible cliente. En muchos casos, podrá aún calificarlos por teléfono antes de conocerlos. Y, si no califican, evite con cortesía perder el tiempo en visitarlos. ¿Cuántas veces ha desperdiciado una hora, o quizá medio día en trasladarse, hacer la demostración y regresar, tras haber descubierto que se trata de personas que no tienen capacidad económica para comprar su oferta, que no tienen autoridad para decidir la compra, o que no son las indicadas para adquirirla? Lo más valioso que tiene un vendedor es su tiempo. El tiempo perdido en demostraciones a quienes no son compradores es el mismo tiempo que se pudo emplear en demostrar y vender a quienes sí lo son, o en buscar otros. Calificar significa que trabajará usted duro con personas que van a comprarle, en vez de trabajar duro con otras que no. Es así de sencillo. Los siguientes son los pasos para calificar que pueden aumentar en 500% su potencialidad de ventas. 1. Investigue lo que tienen ahora. Cuando sé cómo están satisfaciendo actualmente su necesidad de los beneficios que puedo venderles, sé la clase de personas que han sido. Sabiendo lo que han sido, aprendo mucho sobre lo que quieren llegar a ser. Cuando sé hacia dónde han enfilado sus pasos, sé cómo venderles para que lleguen a donde quieren. Algunas veces se encontrará personas ansiosas de decirle lo que tienen actualmente, pero con otros productos o servicios puede no estarlo tanto. En este caso, usted necesita formular líneas indirectas de preguntas, capaces de explorar en lo que necesita saber. Dedique a esto todo el pensamiento y la práctica que necesite. La calificación es algo demasiado importante para permitir que alguna dificultad lo detenga. Número 2. Investigue qué es lo que más les gusta del producto o servicio que actualmente tienen. Esto es urgente. Sabiendo cómo se sienten con respecto a lo que tienen, le señala directamente la manera de venderles. O lo que es igualmente importante, lo pone sobre aviso de que perderá el tiempo tratando de hacerlo en el caso de que este posible cliente en particular. Todos los productos, así como los servicios, tienen sus limitaciones. Tratar de vender fuera de ellas es una pérdida total de valioso tiempo. Ilustremos este punto regresando con la Champions Marine Sales. Yo estoy hablando por teléfono con el señor eBay, que está sintiendo la comezón de reemplazar la lancha que ha tenido los últimos tres años. Tom, ¿por qué no viene usted y me da su opinión sobre la cantidad en que podría vender mi lancha en el mercado actual de reventa? El viaje redondo le tomaría unas dos horas. Sí, me gustaría hacerlo, señor eBay. Dígame, ¿qué es lo que más disfruta de su lancha? Bien, yo diría que es su buen estado. Es una especie de bañadera vieja y lenta, pero no me daría miedo pasar un huracán en ella. Una lancha rápida podría traerlo de regreso al puerto antes de que el tiempo se pusiese malo. Sí, si no se cae el motor. Mi lancha es casi un motovelero. Navega también con las velas que podría llevarme a casa en un momento si el molino deja de funcionar. Ahora, ya he investigado lo que quería saber antes de hacer el viaje de dos horas. La Champions Marine vende las mejores lanchas de alta velocidad que se fabrican, y solamente esas. En otras palabras, las lanchas que vendemos son precisamente del tipo que el señor eBay jamás compraría. He empleado unos cuantos minutos en hacer preguntas astutas que me han servido para eliminar al señor eBay como posible cliente mío. Es posible que sea un ávido aficionado a la navegación en yates, que le sobre dinero, pero nunca comprará una de mis lanchas rápidas, Speed Sky. Señor eBay, le agradezco mucho que me haya llamado, pero no somos las personas indicadas para servirle como usted desea. Tengo un buen amigo que es un verdadero experto en lanchas para desplazarse. No necesito más que hacer una breve llamada a alguien que venda lanchas como las que le gustan al señor eBay, para que esa persona se sienta obligada a mandarme las personas que quieran lo que yo vendo y él no. Nótese que no he pedido al señor eBay que le diga a mi amigo que yo se lo mandé, porque no hay ni 10% de posibilidades de que recuerde hacerlo. En vez de ello, me hago cargo yo mismo de relacionarme con este miembro de mi industria que no es mi competidor. Por supuesto, pierdo 3 minutos, pero estos 3 minutos pueden darme como resultado algunos clientes calificados. El tiempo que me ahorré no yendo a visitar al señor eBay y su lancha, lo empleo en recibir y hacer llamadas. Una hora más tarde, estoy hablando por teléfono con el señor Max Schnell. ¿Qué es lo que más le gusta de su lancha, señor Schnell? Que es caminadora, Tom. Me lleve en poco tiempo a donde se encuentran los peces. Desarrolla hasta 30 nudos, ¿no es así? ¿30 nudos? De ninguna manera, pero muy segura para unos 22 nudos en una entrada de canal de 3 pies. La Speed Sky 2 lo lleva por la misma entrada a 30 nudos y es del todo segura. Y esa es ya una velocidad de crucero. ¿No lo cree usted? ¡Oh! Tenemos que hablar de negocios, Tom. ¿Cuándo puede? Cuando le convenga, Max. Me gustaría que hiciéramos una travesía de prueba. ¿Podría venir a eso de las 3? ¿O le convendría más que fuera hoy a las 5? ¡Eh! Muy bien. Nos veremos a las 5. De haber ido a ver la tina vieja y lenta del señor eBay, hubiera perdido la llamada del señor Schnell. Alguna otra persona de mi oficina le hubiera hecho una demostración y la venta. Nunca pierda tiempo con personas que desean lo que no tiene usted. Si pierde su tiempo de esa manera, tendrá siempre la mala suerte de estar fuera cada vez que el negocio llega. Pero si usted sigue estos pasos y concentra su trabajo sobre las personas a quienes puede ayudar a disfrutar de los beneficios que desean, estará trabajando con compradores que de antemano desean lo que usted vende. La venta estará literalmente hecha antes de que haga siquiera la demostración, que será una simple confirmación de la operación hecha. ¿Puede percibir lo emocionado y satisfecho que se sentirá cerrando ventas en esta clase de situaciones? La manera correcta de vender no es solo el ganar dinero, también la manera fácil de hacerlo una vez que para ello se organiza. 3. ¿Qué modificaciones o mejoras le gustaría que trajera su nuevo, poner aquí el nombre del producto o servicio? Los campeones usan las respuestas a esta pregunta para averiguar las características que debe hacerse resaltar con el propósito de cerrar la venta. Ahora vendo maquinaria industrial. Paul Flynn contesta dicha pregunta así. Me gustaría conocer algún método para reducir el tiempo de preparación. La tasa de producción de la máquina actual es buena, pero perdemos demasiado tiempo en los cambios de un trabajo a otro. En este negocio no se hacen corridas muy largas. Voy a poner esta valiosa información al frente de mi cerebro. Cuando esté haciendo mi demostración pocos días después, voy a decir algo así como esto. Señor Flynn, una cosa de la que tenemos plena conciencia en Champions Machines es el elevado costo del tiempo de preparación que, por ser además lento, devora las utilidades al dejar detenida la producción por más tiempo. Por consiguiente, los ingenieros de nuestra compañía han diseñado un método más rápido para desarmar y preparar. Esto es lo que hemos hecho para que nuestra máquina no pare de producir partes. Construya su demostración o presentación en torno de las cosas que ellos quieren ver modificadas o cambiadas en lo que a la fecha tienen. Repítales lo que ellos le han dicho que quieren y tendrán que admitir que lo que usted dice tiene sentido. 4. ¿Quién, además de usted, toma la decisión? Es fácil comprender por qué las personas que no pueden tomar decisiones tratan hasta el último instante de aparentar que sí pueden. Esta actitud las hace sentirse importantes. Por consiguiente, este punto hay que manejarlo con sumo cuidado. Aquí, otra vez, tiene usted que estructurar su respuesta a este problema alrededor de su propia oferta. Mientras más prolongada sea su demostración o presentación, más importante será la presencia de todos los que tienen que tomar la decisión. No hay nada más deprimente que hacer un trabajo intenso y bien realizado ante una persona para que ésta termine diciéndole Ha sido formidable, pero yo en realidad no puedo darle la luz verde sin hablar antes con el señor Hierbaneta. Caramba, usted se molestó mucho. ¿Cómo me hubiera gustado que él lo viese? ¿Puede usted regresar la próxima semana y repetir su demostración? 5. ¿Estaría usted en condiciones de proceder si tuviese la fortuna de encontrar el, poner aquí el nombre de su producto o servicio, adecuado? 6. No le he espetado. 6. Así se apegarán más a la verdad sobre si pueden o no dar la luz verde hoy. 7. Oh, no. Antes de seguir adelante, será necesario que se apruebe en una junta de nuestro consejo de administración. 7. En realidad yo no tenía ganas de oír esas palabras, pero sé que las verdades negativas no se destruyen solas únicamente porque uno las ignore. 8. Si he descubierto la inutilidad de seguir con toda la secuencia para el cierre, al menos que estén presentes las personas indicadas, así ya sé cómo adelantar el trabajo de esta venta. 9. Es delicioso trabajar con las dos siguientes técnicas cuya efectividad es muy grande. 6. Alternativas del producto o servicio. Del estrés para elegir. Voy a darle un ejemplo de cómo hacerlo cuando se trata de máquinas copiadoras para oficina, pero por supuesto tendrá usted que estructurarlo para que este método se adapte a su producto. El primer punto esencial es el conocimiento pleno. 7. De su línea de productos. 8. Supongamos que esa línea se compone de ocho modelos de copiadoras. En vez de partir de las ocho posibilidades para la máquina que determinado cliente comprará, ponga en un marco las tres más probables y en el siguiente paso determine la mejor para esta aplicación en particular. 9. Con nuestras copiadoras tenemos tres funciones esenciales. Copiar, separar e intercalar. ¿Cuál de ellas es más importante para ustedes? 10. Intercalar. Es indispensable que nuestra próxima máquina lo haga. 11. Como conozco bien los productos de mi línea, sé de inmediato que han quedado eliminados tres modelos y que por consiguiente quedan cinco para que Mari elija entre ellas. 12. Muchas veces el color y el tamaño son factores importantes para una compra. 13. Ahora, lo que tengo que determinar es si está en condiciones de dedicar al copiador todo el espacio que en su oficina necesitaría. 14. La más grande, rápida y versátil en nuestras máquinas. De no ser así, tenemos un tamaño mediano y uno chico. 15. Le comunico las opciones en términos de tamaño y le pregunto cuál es el que más le conviene. 15. El tamaño mediano, dice Mari. No me sorprende porque casi siempre los clientes optan por lo mediano. 15. Todas nuestras máquinas vienen en tres colores. Un beige claro que concuerda muy bien con sus canceles y anaqueles. 16. El negro lustroso que es muy distinguido. Y este matiz único en rojo. 16. ¿Cuál de los tres cree usted que dará el toque deseado? 16. Definitivamente el beige, me dice Mari. 17. Ahora hemos llegado a una máquina de tamaño mediano, de color beige, que copie, separe e intercale. 18. Ahora ya no hay problema de elegir el modelo. El problema es determinar si la compañía donde trabaja Mari está dispuesta a gastar lo que la máquina cuesta. 19. Mi siguiente paso es elevar al máximo las posibilidades de que ella decida que sí. 19. 7. Alternativas de costo. 20. Esta es una bella estrategia para superar lo que en muchos casos es lo más difícil de todo. 20. Con mucha frecuencia, el vendedor mediocre se tambalea en este punto porque no cuenta con un sistema para dar el difícil paso. 21. Por lo general, se limita a informar el precio en una forma tal que parece que él piensa que es excesivamente alto. 22. Esa no es manera de cerrar ventas. 23. En vez de decir fríamente el precio, use esta poderosa estrategia. 24. Adhiérase tanto como pueda a las palabras exactas cuando adapte esta técnica a lo que vende, porque todos sus elementos son importantes. 25. Esta es la manera como trabaja. 26. La mayor parte de personas interesadas en adquirir esta máquina con todos sus elementos tiene planeado invertir unos 12 mil dólares. 27. Algunos afortunados pueden gastar entre 15 mil y 20 mil dólares. 27. Otros, en cambio, tienen un presupuesto limitado o fijo y con los elevados precios de todo hoy en día, no pueden permitirse una inversión de más de 10 mil dólares. 28. Podría preguntar a usted, señor Itamari, ¿cuál de estas categorías corresponde mejor a su compañía? Habíamos pensado gastar unos 12 mil dólares. 29. ¿Por qué dijo tal cosa? 30. En realidad es posible que Mari no hubiera pensado en ninguna cantidad, pero tampoco quiere estar en la última categoría y debido a eso opta por la mediana. 31. He estructurado las cifras de tal manera que pueda decir, lo que me emociona de todo esto es que la máquina que satisface todas sus necesidades solo requiere una inversión de 10 mil dólares, mucho menos de lo que usted había pensado. 31. ¿A dónde puede ir ahora Mari, que no sea a su escritorio a buscar la orden de compra? 32. Aún si Mari asigna a su empresa la máquina más económica, todo hubiera salido bien. 33. Ya ha visto usted cómo funciona. Estructure esta técnica de manera que le permita siempre ganar, independientemente de que la cifra que ellos hayan asignado. 34. La siguiente es la fórmula BUFM, la técnica de tres opciones elegir que le permite hacerlo con el dinero. 35. Inciso A. Empiece por decir una cifra 20% mayor que su precio. La mayor parte tiene planeado invertir unos 12 mil dólares. 35. Inciso B. Continúe con una gama de 50 a 100% más de su precio. Algunos afortunados pueden gastar entre 15 mil y 20 mil dólares. 36. Inciso C. D. En último lugar, su precio real. Otros, en cambio, tienen un presupuesto limitado o fijo. No pueden permitirse una inversión mayor de 10 mil dólares. 36. Inciso D. Entonces, pregunte, ¿cuál de estas categorías corresponde mejor a su compañía, familia u organismo? 37. Inciso E. Con cualquier categoría que escojan, su respuesta es, lo que me emociona de todo esto es que la máquina que satisface todas sus necesidades, que son exactamente iguales a lo que usted quiere, solo requiere una inversión D. 38. Si eligen la categoría más baja, termine diciendo, que es exactamente lo que ustedes planeaban gastar. 39. Si optan por la mediana, termine diciendo, que es mucho menos de lo que usted había pensado. 40. Antes de proceder a su próxima presentación, donde piensa poner a su servicio la técnica de tres opciones de precio, 40. Haga frente a la realidad de que no funcionará y ni siquiera lo intente si no tiene sus cifras bien ordenadas. 40. Si trata de jugar y mezclarlas, el resultado podrá ser un horrible remiendo. 41. Recuerde esto. Para usar la técnica de tres opciones de dinero, debe usted ensayar sus cifras hasta que las conozca perfectamente. 41. Por supuesto, solo se puede usar esta técnica una vez en cada presentación. 42. Muchas veces es la inversión mensual, y no la total, el elemento clave en dinero. 43. Si está vendiendo así, podrá adoptar fácilmente la técnica de tres opciones de dinero a su secuencia de ventas diciendo. 43. Muchos clientes interesados en este servicio tienen planeado invertir 120 dólares al mes para disfrutar de sus beneficios. 43. Algunos afortunados pueden invertir entre 150 y 200 dólares al mes. 44. Otros, en cambio, tienen un presupuesto limitado o fijo y no pueden permitirse una inversión de más de 100 dólares al mes. 45. ¿Cuál de estas categorías les acomoda a ustedes más? 45. Generalmente, los compradores de inversiones mensuales, como los que compran dinero a plazos, saltan sobre la cifra mediana. 46. Una vez que lo hayan hecho, denles la buena noticia, que para obtener exactamente lo que desean, no tendrán que invertir la cantidad que esperaban, sino una mucho más pequeña. 47. En este punto, son muchos los clientes que me han preguntado, 47. Tom, ¿qué digo? 48. Yo les digo sonriendo, ya lo sé, ¿verdad que es muy agradable tomar tan fácilmente una buena decisión? 49. Ahora, todo lo que tienen que hacer es poner aquí su aprobación. 49. La antitécnica de decir, uuuh, a los precios. Algunos de nosotros vamos arrastrando los pies temerosos del momento de tener que enfrentarnos a las duras realidades del dinero. 49. Entonces, decimos el precio con un, uuuh. 50. ¿Cuál es el costo? Pregunta el cliente. 51. Bien, el precio es este, uuuh. 51. Es casi de, permítame ver, con impuestos, flete y el pequeño cargo por instalación. 51. Llegamos a un total de, tengo mucho miedo, uuuh. 51. Llega a, bueno, tal vez un poco menos de, mmm, uuuh. 51. Sí, aproximadamente eso. 51. ¿Qué? ¿No? ¿Y cuánto me cotizó? 52. ¿Diez mil dólares? 52. Sí, diez mil dólares más o menos. 52. Entonces, ¿qué? ¿Más o menos? 53. Mejor que sea mucho menos si espera que lo compre. 53. Permítame recalcular mis cifras. 54. Mientras el desventurado vendedor hace sumas y restas frenéticas, el cliente se recarga en el respaldo de su asiento y planea, con toda calma, su próximo movimiento para seguir teniéndolo fuera de balance y buscar ventajas. 54. Nunca haga, uuuh, al precio ante un posible cliente. 55. Controle el punto del dinero, afrontándolo lisa y llanamente. 55. La técnica de tres opciones de dinero le hace ganar todos los puntos que son de ganarse. 55. Úsela. Es un caballo de trabajo digno de confianza. 55. Si sabe usted sus cifras, adapte las frases a su oferta y practíquelas con cuidado. 55. Gracias.